A sus 28 años, David Cruz, un líder integral, a continuación se realizará la entrega de uniforme a familia de David Cruz. En este momento escucharemos palabras por parte de la familia David Cruz. La señora esposa Fabiola de Cruz se dirigirá. Buenas días a todos. Realmente no soy muy buena hablando como él, y en estos momentos menos. Pero estoy tan orgullosa de lo que él logró. Estoy feliz porque se fue haciendo lo que él amaba, lo que le apasionaba y por lo que vivía. Realmente gracias a todos, no saben el alcance que él tenía con todas las personas, y lo he hablado con varios. Se me ha acercado un montón de gente a decirme, él no me conocía, pero yo a él sí. Y la gente llora, y me dice, solo lo miraba en la tele, pero yo lo quería, vean. Entonces, no entiendo cómo alguien puede ganarse el cariño de las personas así. Es algo que solo él tenía. No tengo más que decir que gracias por estar aquí, por querernos. Y como siempre le dije, sos el mejor en tu trabajo, sos el mejor en lo que haces, y estoy súper orgullosa de vos. Gracias.